Salgo por la grande, no pienso mirar atrás Sabes que este estilo vale más que mil palabras Dando de qué hablar si me cago en tu balada Solo entran en vereda cuando ven que asoma el hierro Quieren llegar alto sin currárselo primero La vida sin atajos hay que aprender a palos Dedico horas a esto, me lo tomo como un vicio Ahí fuera, ir de listo se paga, tocaro Quieren VIP, saben que no están a la altura Tu hija llega alto, come pollas en el Buda Les metí y parte el VIP, piénsalo dos veces Mi vida, mi pasado, me ocupo del presente No hagan nada por esto si no te han llamado Desde que te fuiste esto va funcionando El micro suelta llamas cuando está a mi lado La vida te da vuelta, vértelo pensando Estoy como quiero, no sabes de qué hablo Tengo cerca el infierno, íntime con el diablo Tu vecina me conoce porque le pinta el portal Golpeando vas el loco, aquí estamos en forma Te queda todo un trecho Elige tu vida, que no decidan otros Por dónde van los tiros El cielo está lejos, elige otro camino Aquí todo cuesta, nada lo regalan Búscate un trabajo, gánate que te quieran Aquí todos son euros putas que buscan la fama Falsas esperanzas, victorias, decepciones Abrazos, latidos, mi alma está en llamas Te fallo, me fallas, se bato a la mierda Tú ponme las pilas 022, canilleja en nuestro hábitat Quieren VIP, saben que no están a la altura Tu hija llega alto, no me pollas en el Buda Repetí, parte el VIP, piénsalo dos veces Mi vida, mi pasado, me ocupo del presente No hagan nada por esto si no te han llamado Desde que te fuiste esto va funcionando El micro suelta llamas cuando está a mi lado La vida te da vuelta, véntelo pensando En un juego de azar donde todo vale el triple Apuesto mis cartas, confío en los míos Mi voz está en el ver y sonando impecable Ponme una base, dirás que no fluyo En un juego de falsos donde todo va por modas Estamos en esto, metido hasta las cejas Mírame a la cara, perra, dime que me odias El barrio, mi vida, pateo la zona Mírame a la cara, perra, dime que me odias